Para el Ayuntamiento de Granada es un placer participar en la celebración del Festival Gravite, un festival donde se une ciencia y cultura y especialmente este año se ponen en valor las figuras de dos granadinos ilustres, como son Emilio Herrera y la figura de José Valdero Omar, que es uno de los exponentes creativos más importantes. El Ayuntamiento colaborará a través de la agencia Albaicín en la celebración de la gincana familiar y de otra en un acto en el cementerio donde se rendirá homenaje a la figura de Emilio Herrera, ilustre inventor y científico que fue el primer diseñador del traje espacial. Esperamos que en esta segunda edición del Festival Gravite haya gran participación de la ciudadanía, puesto que es uno de los eventos que enriquecen la agenda cultural de Granada.